Por todo lo alto, los famosos celebraron un año más de aniversario de Revista Cosas. Como cual pasarela de Hollywood, ellos usaron sus mejores atuendos para poder homenajear a la revista. Bueno, cada año conquistando más y más gente, más campo, más eventos, ha habido creciendo años y años la revista. Sí, felicitando a la revista Cosas por esos 18 años. Muy agradecida que me hayan invitado, imagínate. Definitivamente Cecilia no deja de trabajar, en cualquier evento ella está ahí también. Claro, exactamente, eso es lo que trata de promover la agencia y demás. Hemos tenido muchas chicas que están trabajando y bueno, venimos a ver eso. Y a disfrutar, porque Cosas es una revista realmente fantástica, que siempre te entretiene, te mantiene informada de toda la farándula del mundo y del espectáculo, y sobre todo del mundo fashion. Estoy realmente feliz, pues, de ser parte de la revista Cosas, una larga trayectoria, 18 años. Sé que también soy parte, pues, del libro que se va a repartir el día de hoy. Y súper halagada, porque en las redes sociales, pues, me elegieron como una de las personas más queridas. Entonces, aquí, haciendo presencia. Qué emoción, cuando una empresa crece, cumple años, es sinónimo de bienestar, bienestar para las personas que generan las empresas y para las personas que trabajan en las empresas. Quiere decir que se están haciendo las cosas bien, que hay un buen liderazgo y todos tenemos que negociarnos con eso. Bueno, sí, la verdad es que contentos, viniendo a celebrar con Cosas los 18 años, ¿no? Muy orgulloso de una persona tan espectacular, inteligente. Mi gente, la verdad que afortunado. Y verla en la revista, así todo espectacular. Espectacular, espectacular. Realmente, no tengo, me quedo sin aliento. Bueno, no tengo caso a disfrutar esos 18 años de la revista Cosas. Nos disfrutaron que mañana toque madrugar, vamos a disfrutar.